Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido. Vivo y no sabes, querido, cuando yo tengo aquí, no habrá más pena de olvido.